Muy buenas pajarillos, ¿cómo estáis? Bueno, pues en el vídeo de hoy me he propuesto hacer el día sin wifi challenge, o no sé cómo lo llamaré al final, el cual consiste en intentar estar un día entero, desde que me levante hasta que me acueste, sin usar internet para absolutamente nada. Sí que puedo usar aparatos electrónicos que no estén usando wifi para ningún programa, pero con la condición de que el wifi esté desconectado en cada uno de estos aparatos. Entonces, para que vosotros comprobéis que no uso internet en todo el día, os voy a ir contando qué situaciones o en qué momentos del día yo hubiera usado internet si pudiera usarlo en condiciones normales. Por ejemplo, acabo de comer y después de comer me pongo a ver una serie o cualquier cosa de esas, ahí estaría usando internet, así es que os lo tendría que contar. Así es que después de esa explicación kilométrica, que no sé cuánto tiempo he tardado en contároslo, vamos a ver qué tal se me da estar un día sin wifi en los tiempos en los que vivimos ahora mismo. Va a ser difícil porque ya siento la necesidad de ver redes sociales y no puede ser, me tengo que aguantar. Así es que quedaos porque va a ser un día muy largo. Madre mía, este encuadre es horrible. Bueno, digamos que la primera situación en la que obviamente yo siempre uso internet es nada más despertarme antes de salir de la cama, como estáis viendo. Conecto el wifi en el móvil y lo primero que hago es ver redes sociales o notificaciones de whatsapp y cosas del estilo. Pero hoy ya veis que no voy a poder hacerlo. Así es que si alguien está viendo este vídeo que me haya mandado mensajes para el día del 24 de junio que no paran de tirar petardos porque es San Juan, pues lo siento mucho, ya os responderé mañana, espero que no sea nada importante. Ahora toca momento ducha. Y una costumbre que tengo yo mientras tanto es ponerme el móvil aquí en este soporte de selfie y soporte de GoPro. Me lo coloco por aquí de esta manera y entonces, mientras me ducho, pues estoy viendo un vídeo sin temor a que se moje porque está la pampara de cristal como habéis visto y el móvil al otro lado reproduciéndose un vídeo de YouTube que necesita internet. Así es que para sustituir esos vídeos lo que voy a hacer va a ser ponerme música propia del móvil que no necesitan internet. Y una vez fuera de la ducha y también desayunada, lo que haría durante el resto de mañana antes de comer sería seguir viendo vídeos de YouTube o alguna serie mientras me pongo a hacer cualquier otra cosa. Pero hoy me voy a dedicar a tapar agujeritos de la pared porque próximamente voy a pintar mi cuarto y me voy a deshacer de este color amarillo horrible de la vida que llevo 10, 11 años con él y ya es suficiente. Así es que para tener algo sonoro de fondo pues voy a seguir escuchando la música del móvil que como sigue así durante el resto de día le da tiempo perfectamente a escucharme la lista entera dos o tres veces seguro. Vale, ahora os voy a poner en situación para lo que va a ocurrir esta tarde, ¿vale? Se supone que después de comer, es decir, ahora, había quedado con uno de mis primos para salir a grabar un vídeo para lo del concurso del máximo que ya os diré más adelante de qué se trata. Y el problema de esto es que no hemos quedado a ninguna hora concreta. Entonces el asunto ahora va a ser esperar a que mi madre termine de hablar por teléfono para que contacte ella con mi primo por WhatsApp y que sea ella la que utilice Internet y yo no. Digamos que es una manera indirecta de usarlo, sí que es verdad, pero yo directamente no lo voy a usar. Mamá, ¿te acuerdas que te dije ayer lo del reto del Wi-Fi de Internet? Sí. Pues necesito que hables con David para que te diga a qué hora piensa venir a casa para grabar. Porque tú no puedes utilizarlo, ¿verdad? ¿Pero lo llaman por teléfono o...? Eso también lo puedo hacer yo. Ah, es verdad, porque entonces tiene... no sería... quieres que le mande un WhatsApp, ¿no? Ajá. Pues nada, ya está mandado. Ahora solo voy a esperar a que responda, esperando que responda a ser posible antes de las seis porque tengo que grabar ese vídeo para ya, porque tengo que ir a darle y mandarlo antes del martes que el 27 es la fecha tope de entregar vídeos, así es que más le vale contestar hoy. Que por cierto, estaba mi hermana adelante y me ha dicho que aunque le mande ya a mi madre mandar el mensaje en cierta manera es como si yo hubiera estado usando Internet. Entonces me gustaría que debaterais vosotros en los comentarios si creéis que eso es usar por mi parte Internet o no aunque no haya sido yo personalmente quien haya mandado el mensaje. Salvo por este momento que acabáis de ver el mensaje, realmente aún no he tenido la necesidad real de usar Internet porque si estáis viendo que estoy haciendo bastantes cosas, bueno, bastantes, estoy ocupada, por decirlo de alguna manera entonces no tengo... o sea, no estoy pensando en usar Internet cuando no estoy haciendo nada que es en ese caso cuando normalmente me pongo a ver vídeos, alguna cosa de esas. Pero justo hoy, no sé si ha sido coincidencia o no, me he levantado tarde también por lo tanto son un par de horas de día que me quito por haber estado durmiendo y también ha coincidido que tengo que hacer cosas no necesitadas de Internet, por decirlo de alguna manera. Si hubiera tenido que editar vídeos o alguna cosa del estilo con el ordenador seguramente es si me hubiera tentado de usarlo porque realmente lo que hago día a día es irme directamente a enchufar el ordenador y como el wifi está directamente conectado pues ya me salen las notificaciones y yo obviamente voy a verlas y todas esas cosas que le pasará a mucha gente. Pero bueno, de momento voy a seguir con la pared hasta que conteste mi primo si es que he contestado ahí. Bueno, pues al final hemos venido a grabar, ¿eh David? Sí. Al final le ha contestado a mi madre al WhatsApp aunque yo no haya podido usarlo, pero bueno. Sí. Así que nada, cuando esté este vídeo, que os tengo que explicar de qué va el asunto, ya subid algún vídeo al canal. Mientras tanto, para seguir combatiendo el no poder usar Internet, ¿qué vamos a hacer, David? Ah, no, sé, no. No sé, es que... No se entera. En fin, vamos a ir al cine y ya cuando salgamos pues ya será prácticamente de noche y podré terminar el día sin usar nada de Internet. Así es que la cosa va bastante bien. Sí. Bueno, pues ya hemos vuelto al cine, estamos en casa, es como las doce y media de la noche y podría decir que ya he terminado el reto, pero me voy a esperar esta mañana cuando esté un poco más despierta para concluir todo el día y así yo me entero de lo que estoy diciendo. Así es que nos vemos mañana. Y una vez ya por la mañana, puedo dar por finalizado, por fin, el reto de estar un día sin Wi-Fi. Pero antes de concluir definitivamente, quiero mostraros realmente en un día cuántas notificaciones de Internet me pueden llegar así a lo largo de un día entero. Ya no sólo por enseñaroslo, sino por yo ser consciente de todo lo que recibo en un día. Vale, tenemos las de Facebook que me salen cada dos por tres. Simplemente como recordatorio, que nueva nueva realmente no lo sé. Y aquí en Google Plus, esto seguro que ha sido mi madre fijo, porque tantas no es normal. Y correctamente ha sido mi madre. Y por último ya queda el móvil, que es como la prueba de fuego para ver realmente todos los Whatsapps que me pueden llegar en un día. Porque ya hemos visto que de redes sociales y de correo me llegarían al ordenador también y entonces pues al móvil no me iban a llegar, porque si no hay notificaciones, pues no hay. Pero el Whatsapp puede ser peligroso. Y de Whatsapp va subiendo la cosa, vamos a ver, vamos a ver. Vale, yo tenía una media de a lo mejor unos 40 Whatsapp en todo el día de ayer. Pero veo que uno de mis grupos se emocionó muy mucho y no paran de bajar mensajes. Wow, vale, perfecto. Tengo notificaciones de Instagram, eso en el ordenador no lo podía ver. Una notificación de Google Plus, imagino, o de YouTube Studio, sí, de YouTube Studio. Y de Whatsapp al final ha batido récords en más de 100 mensajes de tres grupos. I'm flipping. Quería hacer este experimento más que nada para ver yo y mí misma hasta qué punto soy dependiente de internet o ver hasta qué punto necesito tenerlo enchufado por si me llegase algún tipo de notificación. Después de ayer, yo no sé si es que como ya os comenté, estaba ocupada con otras cosas, que no, realmente no creía tampoco que me fueran a mandar nada estando en verano, pero quizás si hiciera este reto en cualquier otro día del año, lo mismo la cosa cambiaba. Por lo tanto, en mi caso yo diría que siento la necesidad de usar internet solo cuando creo que pueden contactar conmigo en el sentido de que esté esperando una respuesta o que, por ejemplo, haya subido una foto a Instagram y normalmente me llegan notificaciones de me gusta o cualquier cosa del estilo, pero porque yo he iniciado algo que es posible que haya una respuesta por parte de alguien. Pero si no pasa nada, si yo no hago nada, como que no creo que me vayan a responder a nada, entonces tampoco siento la necesidad de estar conectada, no sé si lo habré explicado como lo siento. Así es que nada chicos, voy a despedir el vídeo ya por aquí antes de alargarlo más que al final no sé en cuánto tiempo se habrá quedado este vlog. Y nada, solo animaros a aquellos que veáis el vídeo a ver si sois capaces de hacer este reto y quedaros un día entero sin tocar nada de internet, a ver si sois capaces. Le podéis dar a like si os ha gustado el vídeo, también lo podéis compartir en vuestras redes sociales si os ha parecido interesante este challenge. Y nada, ya nos vemos otro próximo día en este canal. Así es que hasta la vista.